sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en weekly news cloud nube noticiosa semanal les agradezco su apoyo no olviden dejar su opinión y compartir el vídeo en el vídeo de hoy nos trasladamos a bolivia y los últimos acontecimientos lo que sucedió este 28 de diciembre se había estado esperando mientras la ley boliviana intenta hacer justicia la oposición acusa al gobierno legítimo de violentar los derechos humanos del gobernador luis fernando camacho la justicia de bolivia después de tres años arrestó a luis fernando camacho él había él participó en el golpe de estado del expresidente evo morales también en los últimos meses había liderado un paro de casi dos meses el bloqueo cobró cuatro vidas y más de 180 heridos camacho es líder de la oposición y gobernador de la ciudad de santa cruz en bolivia aunque los opositores al gobierno de lucho arce digan que no hay una razón para el arresto el país entero tiene claro las razones seguidores de luis camacho entraron al aeropuerto de santa cruz ellos intentaban detener su traslado a todo costo es importante mencionar que los seguidores de los seguidores de camacho son personas de un estado económico privilegiado estas personas parecen extranjeras personas que estaban en el aeropuerto de trompillo durante los sucesos indican que estas personas entraron a los aviones dando órdenes a los pilotos que apagaran los motores mientras buscaban por su líder algunas de estas personas se sentaban en las ruedas de los aviones evitando que los aviones salieran los seguidores estaban tratando de evitar que su líder fuera trasladado al departamento de la paz que también es la capital de bolivia luis fernando camacho tenía una orden de aprehensión esta información fue confirmada por carlos eduardo del castillo el ministro de gobierno de estado plurinacional de bolivia el gobernador camacho fue trasladado a la paz en un helicóptero el cual fue visto despegar un kilómetro afuera del aeropuerto parece que la justicia la policía de bolivia tenía conocimiento de cómo estas personas iban a reaccionar después de todo habían bloqueado la economía del país por dos meses camacho junto con jeanine áñez fueron unos de tantos principales partícipes del golpe de estado en el 2019 contra el gobierno de evo morales jeanine áñez está cumpliendo diez años de prisión cuando los opositores del gobierno democráticamente elegido hablaban del tema decían que su líder luis fernando camacho había sido secuestrado y que lo habían violentado estas personas que apoyan a camacho creen eso creen estar sobre la ley ellos han anunciado que no van a respetar ninguna ley en santa cruz hasta que su líder se ha liberado se dice que a un principio la noticia no se tomó en serio por estas personas ya que en bolivia diciembre 28 se celebra el día de los inocentes los simpatizantes lo tomaron al principio como una broma se espera que la crisis en santa cruz se profundice recordemos que la ciudad de santa cruz desde más de un mes atrás estaba viviendo en un bloqueo profundo en octubre bolivia suspendió varias exportaciones para evitar la escasez de alimentos después de que las huelgas paralizarán la ciudad entera los manifestantes bloquearon carreteras y cerraron negocios mientras exigían un censo para aumentar la representación del bastión de la oposición en la legislatura nacional y un mayor acceso a los fondos estatales huele a gato encerrado y aquí viene el porqué un censo está programado para el 2024 pero los manifestantes quieren que se realice el próximo año para que él para que el mayor peso económico y poblacional de santa cruz pueda reflejarse en la legislatura nacional aquí viene el porqué también se habla que camacho trataba de separar independizar el departamento de santa cruz del resto del país esta es la razón por la cual quieren el censo y tener más representación en la legislatura los cargos contra camacho son graves se le acusa de encabezar el golpe de estado y terrorismo se dice que camacho está rehusando hablar y los simpatizantes de camacho han incendiado seis edificios del gobierno y más de 30 vehículos hay personas que están criticando a la policía y el militar diciendo que ellos no saben cómo manejar los disturbios y son las mismas personas que apoyan a camacho la razón de esta crítica es porque la policía y el militar no está usando fuerza pesada mientras que los simpatizantes empujan abusan verbalmente a la policía santa cruz es el segundo departamento con más población dos millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y dos el más poblado es el departamento de la paz cual también es la capital con dos millones setecientos diecinueve mil tres treinta y cuatro personas creo que la policía está tratando de que las cosas no se salgan fuera de control así como tratar de respetar los derechos humanos de estos digamos traidores vea porque claramente quieren afectar negativamente a la patria rómulo calvo está aconsejando a los simpatizantes de camacho que causen todos los disturbios necesarios este viernes diciembre diciembre 30 del 2022 hasta que el goberna hasta que el gobernador camacho sea liberado estas personas claramente son traidores parece que muchas otras personas serán arrestadas muy pronto existen muchos videos en la paz familias y en cuchabamba hay familias de las personas que perdieron sus vidas y de las personas que sufrieron traumas físicas y emocionales esperan que la justicia se cumpla camacho en el 2019 era presidente del comité cívico de santa cruz hoy en día es rómulo calvo vamos a mantenerlos informados amigos con los sucesos en bolivia esperando lo mejor para nuestros hermanos y hermanas hemos llegado al final de este video y les agradezco a todos los que llegaron a este punto del video recuerden ayudar a alguien en su comunidad ya que pueden ser los únicos que lo hagan hasta el siguiente video mi familia del silverspacio que lo hagan y y y y y